Bueno, este es un programa que el Fondo Nacional del Ahorro empezó a implementar a partir del 1 de octubre de este año, de tal manera que está recién salido del horno. Este es un programa mediante el cual el Fondo Nacional del Ahorro compra un inmueble, cualquiera que un cliente lo seleccione, y le pide a la familia interesada en habitarlo que esa familia aporte el 10% como una especie de cuota inicial. Y el 90% lo financia el Fondo Nacional del Ahorro. Y el fondo lo escritura a nombre de la institución y se lo entrega a la familia interesada para que la familia pague una cuota mensual de arrendamiento durante 5, 10 o 15 años. Una vez cumplido el periodo y si el beneficiario de esa vivienda ha pagado religiosamente sus cuotas mensuales, terminado el plazo, el Fondo Nacional se lo escritura a la familia que ha venido pagando sus cuotas de arrendamiento. Dicen las abuelitas que eso también no lo da tanto. ¿Existen las garantías para que las personas tengan la tranquilidad de que sí están realmente invirtiendo en su vivienda y no vaya a haber alguna posibilidad para que pronto los van a tumbar, como se dice? Es bueno recordarle a la ciudadanía que quien está al frente de este proyecto es una institución muy seria y de muchísima tradición y solidez económica como es el Fondo Nacional del Ahorro. Es una entidad del gobierno que ha estructurado muy bien este programa. Y por esa razón el Fondo Nacional del Ahorro lo está implementando a nivel nacional. Aquí, en el caso del municipio de Pasto, Nuevo Horizonte y Rivas Morazás, estamos implementando este tipo de proyecto en tres programas. Primero, lo estamos aplicando en Monterrey. Allí solo se necesita que las familias den una cuota inicial de 4 millones 500 y las cuotas mensuales van a oscilar entre 180 mil y 200 mil pesos mensuales que se les empiezan a cobrar por parte del Fondo en el momento en que se les entrega el apartamento. Solo deben dar la cuota inicial. De igual manera, lo podemos aplicar en el condominio Santa Mónica. Esos son apartamentos de 80 millones. Ahí la cuotica inicial sería de 8 millones de pesos. La cuota mensual dependerá del plazo que la familia escoge. Y la misma situación se lo podemos aplicar en el condominio Mariluz, un proyecto nuevo que vamos a iniciar a construir la segunda fase a partir de enero del próximo año. Bueno, pero digamos que dentro de esos programas que siempre ha manejado el gobierno nacional, ¿se trata de favorecer a las personas que están dentro de los estratos 1, 2, SISMEN, que tienen que tener un núcleo familiar, que tienen que tener determinados ingresos? Para este programa, ¿qué requisitos necesitan las personas o deben cumplir las personas para acceder a este arriendo social? El arrendamiento social está orientado para familias que tienen ingresos entre un salario mínimo y cuatro salarios mínimos. Hablando más concretamente, para familias que devengan ingresos entre 644 mil pesos y 2 millones 600 mil aproximadamente. Primer elemento. Segundo elemento. Tradicionalmente, para participar de este tipo de programas, el gobierno decía que deben estar dirigidos para grupos familiares. Sí. Conforman grupo familiar el papá, la mamá y los hijos, la madre soltera, cabeza de familia y sus hijos, o el padre soltero, dos hermanos forman grupo familiar. Para el arrendamiento social, el Fondo Nacional del Ahorro dice, pueden aplicar para grupos familiares, pero también pueden aplicar personas solteras, de tal manera que ellos también pueden cumplir y beneficiarse de este programa. Primer requisito, digamos, no tener vivienda. Segundo requisito, ingresos entre 644 y 2 millones 600 mil. Tercero, no se requiere grupo familiar. Y el cuarto requisito es disponer de la cuota inicial. En el caso de Monterrey, 4 millones 500. Para Santa Mónica, 8 millones y para el proyecto de Mariluz, 8 millones 900. Bueno, para quienes nos ven en este momento y quieren saber qué requisitos, dónde deben consignar el dinero, qué tipo de asesoría necesitan, ¿dónde los pueden ubicar? Las familias tienen que estar vinculadas al Fondo Nacional del Ahorro, o sea que deben depositar su dinero o sus cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro. No aplica con las entidades bancarias, solo es para los afiliados al Fondo Nacional del Ahorro. Para quienes tienen cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro, no se necesita antigüedad. Pero para aquellos trabajadores independientes que no son afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, tienen que avanzar en un proceso de ahorro programado y en el momento en que hayan cumplido 12 meses de pagar unas cuoticas mensuales al fondo, el fondo les da el crédito para que puedan beneficiarse. Y inmediatamente ustedes van a las oficinas de Rivas Mora o de Nuevo Horizonte y ahí lo pueden... Efectivamente, los trámites los va a realizar la constructora. Nosotros invitamos a las familias interesadas a que nos visiten en la carrera 24, 20, 58, en la oficina 106 o 521 y allí con el mayor de los gustos tenemos a su disposición un equipo de profesionales especializados para brindarles todo el acompañamiento y la asesoría para que puedan tramitar sus subsidios de vivienda, puedan tramitar su crédito y puedan recibir su vivienda.